... ...pues mira, esto es un cocido mareado... ...que es con las sobras del cocido del día de antes... ...se le cuela el caldo... ...y luego pues se machaca... ...para que se quede como una pata... ...y después si se quiere es opcional... ...se le echa un poquito de tomate frito casero... ...entonces de otra forma diferente de comer los garbanzos... ...y ahora Cárdenas nos explica lo que es esto... ...la pringada... ...esto es la pringada... ...lo que quedaba también del cocido... ...de restos de carne, de tortino... ...se hacía todo un picaico... ...se calentaba y también se gastaba... ...el día siguiente... ...y hoy lo vamos a presentar de una manera más atractiva... ...y más fácil de comer que metiéndolo en unos bollos... ...estamos haciendo un pequeño bocadillo... ...y le hemos puesto una base de col... ...que también se ha editado con el cocido... ...ya es como una ensalada de col... ...que va a línea con pimentón... ...con agua y con vinagre... ...y le da el toque refrescante... ...y más fácil también de digerir... ...estoy elaborando choto a la cardereta... ...choto a la cardereta... ...el olor que sale y desprende... ...esto es una maravilla... ...las márgenes no pueden captarlo... ...pero vamos, yo lo digo... ...que esto huele... ...el que está cerca sí... ...el retirado también huele... ...también... ...o te lo puedes ver de común consumir... ...así que tienes tres platos diferentes... ...con el cocido el día después... ...la verdad es que huele genial... ...los típicos... ...que no falte... ...que no falte... ...que no falte... ...muy bien... ...perfecto... ...luca... ...lifurta... ...lifurta... Gracias.